Chicos, chicas, para este vídeo todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente con la punta de la nariz 5 likes por segundo, superad los 5.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo Os perderéis y no encontraréis vuestra casa nunca más, así que daros piso y reventad el botón de los likes ahora mismo Ay Dios, otro día más que por irme de exploración fuera de mi casa, literalmente me pierdo por el mundo de Minecraft Llevo ya un buen rato dando vueltas por aquí y no consigo encontrar ninguna aldea en ningún sitio Estoy literalmente perdido Chicos, chicas, para este vídeo todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente con la punta de la nariz 5 likes por segundo, superad los 5.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo Os perderéis y no encontraréis vuestra casa nunca más, así que daros piso y reventad el botón de los likes ahora mismo Y Dios mío, me parece a mí que con el paso del tiempo se va haciendo de noche Así que yo debería de ir espabilando ya inmediatamente, dada que no me encuentro en ninguna aldea Por lo menos hacerme algún campamento básico, una cueva o una mini casa o algo para sobrevivir Porque de lo contrario, literalmente me voy a acabar muriendo Si no es por los enemigos, va a ser de hambre Si no es de hambre, va a ser saber yo por qué me caigo, me mato, no veo nada, yo qué sé Vamos a intentar hacer las cosas bien, de acuerdo, ya que estoy perdido por lo menos Voy a estar perdido bien, con estilo, con calma Intentando sobrevivir con esta bonita, hermosa, preciosa experiencia que es Minecraft Así que vamos a comenzar por lo más básico Vamos a hacer una mesa de crafteo, tal, no sé qué Vamos a hacernos un pico y vamos a ir haciéndonos ya las herramientas de piedra para ir tirando Sobre todo porque si necesito hierro para las armaduras, no lo voy a encontrar literalmente de ninguna otra forma Así que, eh, iba a decir así que vamos a ir espabilando Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de dar? ¿Por qué el bloque de piedra me acaba de dar cuatro de hierro? Cinco esmeraldas y un saddle Eh, espérate No me lo puedo creer Oye, ¿esto es legal? ¿Esto es legal? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero, bro Oye, oye, oye ¿Qué, qué voy? Pero que ya casi voy full equipado ¿Pero esto qué es? Que los bloques de piedra me están dando todo tipo de objetos aleatorios Escúchame, esto es una cosa subrealista completamente Estoy ahora mismo sin palabras Esto quiere decir que voy a poder sobrevivir sin ningún tipo de problema Vaya, porque literalmente me equipo cualquier cosa y ya estaría Mira, ya tenemos todo esto Pues nada, el pico este a chuparla ¿Qué más da? Tenemos este Que tiene maldición de desvanecimiento Que no sé lo que querrá decir Maldición de desvanecimiento Pero, a ver Yo siento decir que me da igual Me da bastante, bastante igual No sé vosotros, pero Yo quiero aprovechar esto, gente Yo quiero aprovechar esto al 100% Esto nos va a ayudar muchísimo a lo de sobrevivir De hecho, a lo mejor podemos incluso conseguir Una tremenda espada Como la que estáis viendo aquí ahora mismo Que bueno, es tremenda Pero tampoco es tan tremenda como podría ser, ¿no? Por lo que estoy viendo las hay muchísimo mejores Vale, pues vamos a aprovechar esto, chicos y chicas Minecraft, pero literalmente la piedra Tira cualquier objeto Tenemos incluso el tridente El tridente me gustaría que me dejéis en los comentarios Ahora mismo, todos y todas ¿Cuál es el truco para utilizarlo? Porque yo nunca supe utilizar un tridente, ¿vale? Todas las veces que lo he intentado En plan, tirarme con él Nunca he conseguido eso Nunca he conseguido lanzarlo Y tirarme junto a él No sé si hace falta algún objeto especial O qué demonios necesito Pero yo es que no soy capaz O sea, no soy capaz de tirar bien el tridente Yo no sé por qué Pero es que si lo tiro Yo no voy con el tridente Y me gustaría saber, pues ¿Qué haría falta para ir con él? Ok, chicos Ya tenemos equipamiento más que de sobra Pero tenemos un problema El cual va a ser bastante importante Y es que no tenemos comida Y recordad una cosa Si se supone Que ya no consigo la piedra Porque como podéis observar No tengo piedra La única forma que tengo Para conseguir comida cocinada Eh, ¿cuál es? En plan ¿Tengo siquiera alguna posibilidad De tener comida cocinada? Esa es mi pregunta Tengo alguna Wow Con la espada Con la espada mismamente Puedo tener la comida cocinada Es que no me lo creo O sea, no me creo esto De que en Minecraft Nada más entrar Resulte Resulte que puedo hacer cualquier cosa Macho Con los bloques de piedra Ya metía todo tipo de objetos Y hay una cosa que quiero testear ¿Vale, gente? Esto es más que nada Por curiosidad mía que tengo Tengo bastante Porque nunca lo hice Ya sabéis que yo el survival Lo jugaba hace muchísimo tiempo Antes de que vosotros Empezases a jugar Minecraft En esos momentos Yo jugaba survival Pero lo dejé de jugar Hace mucho tiempo Entonces Me gustaría testear Si al guardar algo en un sulker Se guarda No me lo creo No me lo creo Esto es una chetada Claro Yo siempre veía vídeos De otros creadores de contenido Otros youtubers super pros Que saben jugar survival super bien Y vi que guardaban objetos En el sulker Quería testearlo Por lo menos una vez en mi vida Que me pareció siempre super curioso O sea, puedes guardar literalmente Cualquier objeto dentro del sulker No pasa nada Te llevas el sulker a cualquier sitio Y no pierdes las cosas Es una locura Eso está Eso está literal de lujo Así que Maravilloso chicos Maravilloso Vale Ya nos hemos dado cuenta Ya hemos comprobado Que disponemos De cualquier tipo de objeto En Minecraft Simplemente tenemos que picar Bloques de piedra A mansalva Y ahí podemos farmear Un montón de cosas Que algunas serán útiles Y otras no tanto Entonces Voy a hacer una cosa Voy a intentar conseguir Todo lo más chetado que pueda ¿Ok? Literalmente Los otros más chetados que pueda Los que no pueda llevar Los vamos a tirar Y los que sean interesantes Los vamos a guardar En el sulker Vamos a por lo menos Intentar chetarnos Aunque sea un poco Ya que estamos por aquí Vamos a hacer las cosas bien Por ejemplo Todo lo que sea de nederite Pues a ver La armadura de nederite La verdad es que me da bastante igual ¿No? El tema de los picos Con sick touch A ver Tengo este ya ¿No? Y la espada Tengo estas Los lingotes Si el tridente por supuesto Que me lo llevo Esto fuera, fuera, fuera El casco Lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro La lana no la quiero para nada No lo quiero para nada No lo quiero para nada Ok Y vamos a seguir guardando Y vamos a seguir farmeando Mira Todo esto Todo esto, todo esto Todo esto Que no queremos absolutamente para nada Lo que no sea especial de algo Lo vamos a tirar Así que pecheras Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Vale Silk touch Eficiencia de 5 tal No sé qué Eficiencia de 3 No, ¿Cuánto? 5 Ok Pues fuera y fuera Perfecto Y así vamos filtrando aunque sea Y de hecho hemos encontrado otro shulker Hemos encontrado otro shulker Estamos de suerte Chicos y chicas Estamos muy de suerte Buah No sé todo lo que puedo guardar Y lo que no puedo guardar, eh La verdad es que no tengo ni idea De qué cosas me podrían ser útiles Y cuáles no Porque yo diría que En principio todo, ¿No? En principio todo me puede ser útil A excepción de las herramientas Que es todo este rollo A excepción de todo esto Pero esto de cosas Sí que me son útiles Venga Pues me lo llevo Es más De hecho Ahora que me di cuenta Podríamos incluso llegar a probar A derrotar al Wither Con los objetos que tenemos por aquí Que lo veo bastante posible, eh Lo veo bastante, bastante posible El único problema es que No tengo nada para invocar al Wither Obviamente Si no ya lo estaréis viendo Así que Voy a tener que spawnearlo Con el modo creativo Y ahora tengo 400 shulker ¡Dios mío! ¿Pero dónde voy a guardar esto? Vale Vamos a probarlo, chicos Tengo yo grusida ¿Acaso puedo derrotar al Wither Con todo el equipamiento Que hemos conseguido aquí? Hmm Vamos a ver Opciones, chat Vamos a poner esto Vale Esto es porque dice pruebas Así que Game Mode Creative Ok Y ahora vamos a agarrar Wither Directamente Sin miedo al éxito Wither Es que no No, no, no Esto Esto, 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 esto Y Sand Arena de almas Directamente Directamente Game Mode survival Lo que vamos a hacer Va a ser crear al Wither Bueno, a ver A lo mejor he sido un poquito bobo Y lo he hecho Un poquito mal ¿Suenan ruidos cuando coloco esto? A ver Es verdad Suena ruido Yo eso no lo sabía Vale, ganemos de survival Ok Y Pam Wither ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea No me preguntes Es que no sé decir No sé cómo vamos a matar al Wither Porque como se ponga a volar Me va a reventar la madre Si se pone a volar Me va a reventar la madre No le voy a dar en la vida Dios mío Ahí va Mira, ves, ves, ves Es que el Wither Es que el Wither Se le va un poco Eh, se le va un poco Bastante, diría yo, ¿no? No sé por qué está tan obsesionado Con pasar de mí ¡Ah! Dios mío Bueno, a ver, pasar de mí A ver, depende El pasar de mí Pues a lo mejor Ese tipo de pasar de mí Yo no me lo esperaba, ¿vale? Esa forma de ignorarme No me la esperaba en absoluto La verdad El efecto de Wither Me ha pillado por sorpresa Me ha asustado un poco No me digas que no era esta La sulca que yo tenía De las flechitas Vale, lo tenemos Nos lo llevamos, ¿ok? Vamos a intentar derrotarle, chicos A ver qué podemos hacer Con el arco de esto A lo mejor hay suerte A lo mejor no No lo sé No me preguntéis No tengo mucha idea Mira Pero mira lo que pega, ¿eh? Vale, ok Eh, así a ojo Lo que yo creo Es que no voy a poder Es que me estoy concentrando, gente Porque iba a decir Que así a ojo Me parece que no voy a poder 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 más que nada Porque he sido tan bobo De no llevarme una pechera Así que Y obviamente Pues nuestro colega Se está regenerando Y me parece que no Me parece a mí que ha sido Un poquito Un poquito liada esto, ¿eh? En plan Un poquito Un poquito bastante liada Porque el efecto de Wither No se para ni dentro de 70 años Y me va a estar reventando Todo el rato A no ser que me las apañe Para escapar de aquí Cosa que no voy a poder Estar regenerando, ¿verdad? Estar regenerando, ¿verdad? Me meto la cueva Me meto la cueva ¡Ay, Dios! El tótem Dios mío Hombre, me he salvado Un poquito por los pelos Verdad Uno no puede salvarse Uno no puede salvarse, man Es que uno intenta salvarse, tío Y no puede Vale, no tengo antorchas No tengo nada No veo nada El mundo está medio atravesado A la mitad Necesito tótem Necesito cosas La pechera se va a ir fuera Por supuesto La pechera Esta no me sirve No me sirve esto Vale, un montón de zulkers Otro tótem Ok Flechas 11 Quiero más flechas Por favor, dame flechas a Fogote Que tengo que intentar derrotar a la Wither De esta forma Tengo que intentarlo Y a no ser que tenga flechas prácticamente infinitas No va a haber Wither que valga, ¿eh? Vale, por lo visto Los únicos bloques que cambian son los de piedra Bueno, está bien saberlo Está muy bien saberlo, la verdad Ok, 29 flechitas Creo que son suficientes Creo que son suficientes para intentar hacer algo contra el Wither No lo sé Vamos a verlo Ojito, ojito, ojito Que se han cerrado, ¿eh? Uf, uf Es que encima se hace de noche Es que encima se hace de noche Yo creo Nada, nada, nada No voy a poder derrotar a la Wither No voy a poder derrotar a la Wither Creo yo, ¿eh? No tengo tótem Sí tengo tótem Dios mío Oye, si no es por los tótems Que me estoy encontrando No me lo creo Oh Dios santo Estamos sufriendo, ¿eh? Estamos sufriendo No estaba yo No estaba yo preparado para esta batalla No lo estaba No lo estaba Dios Dios mío Que el Wither está rompiendo cosas Y está literalmente tirando todo tipo de objetos Esto es una locura Vale, ahí estamos Ahí estamos Poquito, poquito, poquito No tengo tótem Cúrate Wither Sundar Cúrate Wither Sundar Todo lo que pueda Sin más Esto es una locura, ¿eh? Esto no tiene ningún sentido Vale Vale, bien Vale Ok Ok, ok, ok Manzanita para el papi Esquivas un poco No pasa nada Él sigue rompiendo bloques Que siga rompiendo bloques Mientras no se vaya volando Le podemos tener capturado ya Ok Ok Cúrate, cúrate, cúrate Oh Madre mía Madre mía Madre mía Toma 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 A partir de aquí Espadazo limpio Espadazo limpio Vale Curita, 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 curita Que me muero Salaciones, salaciones Dios Este enfrentamiento está siendo surrealista, ¿eh? Está siendo absurdo, gente Vale Podemos tenerle, ¿eh? Podemos tenerle Podemos tenerle Si no la liamos ahora Y seguimos aprovechando Todas las curas que tenemos Y la regeneración Le tenemos, ¿eh? Le tenemos, le tenemos, le tenemos Le tenemos, gente Vámonos Ahí está Ahí está Podemos derrotar al Wither Podemos derrotar al Wither Chicos y chicas Cuando todos los bloques De piedra Nos tiren objetos aleatorios Por lo menos he conseguido Mira, un pequeño logro Para mí Y un gran paso para la humanidad Se dice así, ¿no? El único problema es que ahora mismo Está todo lleno de objetos Literal Aunque A mí solo me interesa uno Y es el Nether Star Así que Chicos, chicas Me vuelvo a mi casa A ver dónde está Mi hogar Porque la verdad es que No tengo ni la más mínima idea En fin Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós, guapísimos Adiós, guapísimos